Sabes, no, en rigor tengo que decir, me río porque en complicidad con Cami, nuestra operadora, porque, claro, cuando yo llego al pase, Cris, vos notarás que está todo baja la persiana y yo levanto la persiana, claro, y Cami se tapa los ojos y dice, no veo nada, no veo nada, claro, y yo veo y me siento con esta luz, me siento... Iluminado, iluminado y eterno. Claro, te veo toda iluminada, radiante. Bueno. ¿Cómo estamos? La luz se hizo. La luz se hizo, sí, 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 la necesitamos, la luz se hizo. Sesión final y, como dicen en... Season finales. Llega, llegamos. Season finales. That's all, Follman. Bueno, ya está. Sí, sí, ya está. Lo bueno es que a partir del lunes no hay más campaña del mío. No, 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 totalmente. Y por suerte juega la selección, así que se terminan rápido los actos hoy. No van a mandar gente a los subtes, a los trenes, así, pavadas, ¿no? No, 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 no. Contractos como en Ezeiza. Capaz que se ponen a gestionar, sí. ¿Los afiches los sacan de los lugares públicos? No. Sí, sí, no. ¿Los arrancan? No. No, no, no. Los de Junto, los de Unión por la Patria arrancan afiches de mi ley, sí. Ah, mirá. Pero de verdad. Ah, es que te decía cuando pasaba la elección. Hoy pasé por el Banco Central. La cantidad de ñoqui que hay ahí laburando, te digo que te dan una gana de hacer... No, no. TNT y Blum, ¿eh? No, 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 no. Mirá. No, no, no. Yo te digo, estaba ahí por meter la boleta de Carlos Mene y le digo, mirá, si vuelan todas estas hartas delincuentes. No, no. No, no, no. Es que tranquilices, sí, que falta choco. ¿Cómo está? Porque ellos sí la tienen, ¿eh? Sí. Nosotros tenemos que salir a pelearla todos los días, 18 horas arriba del taxi. Mirá, Quique, un día de estos... 18 horas, se me borra la raza del... No, no, Quique, no. No lo digas. 18 horas. Un día de estos vale más un menemtrucho que cualquier billete de estos que circulan. Pobre Farinha, todos pesos. Vos sabés que yo tengo algunos menemtruchos guardados. Yo tengo patacones, a mí me quedan patacones. Farinha, vale mucho eso. Consérvelo. Farinha antes de ir a pelo, contaba doble. ¿Viste a Farinha? Desde la mudadora me hice esto. Rodeado de horneritos, pobrecito. Le encontré... Se dilaló. Chicos, el de la mudadora le encontró patacones a él. Sí, dos mil patacones. ¿Sabés lo que valen ellos patacones? Nelson, dos mil patacones. ¿Qué hacía? ¿Por qué guardó eso? No tengo ni idea. Pará, no lo tiraste. Hay que ir a cambiarlo, Nelson. Un canuto de patacones. No sirve para nada eso ahora. Pará, en ese momento eran dos mil dólares. Sí, bueno, pero... No, 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 porque cuando lo cambiabas te daban menos. Me hizo acordar a la propaganda... Pero si los aguantabas, ganabas. Y te ganabas el 30. Me hizo acordar a la propaganda de Walter de Telefónica, que venía desde... Había quedado como congelado en el tiempo y decía... ¿Cómo? ¿No tiene australes? Mamá, papá, ¿qué pasó? Sí, totalmente. Y el taxi no le recibía los australes que traía. Lo habían congelado en los 80. Totalmente. ¿Y? Claro. ¿Sabes lo que era la época en los teléfonos esos? Con el cospel, todo. Se te cortaba un deshado. Lo descongelaron en los 90 que ya... Las comunicaciones volaban, viejo. Después vino la policía, se que pasaron. Hola, vieja. Acá no sabés de dónde te estoy llamando. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Clemente Onel y el gaucho. ¿Te acordás? Y luego la llama que llama. La llama que llama. La llama que llama. Sí, qué divertido. Parece una historia todo eso, ¿no? Grande, la llama que llama. Ya está. Tremendo, tremendo. Ya está ahora todo WhatsApp, todos nos comunicamos así fácilmente. Claro, 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 claro. Bueno, Quique, ya deciste tu voto, vos hasta ahora no lo voy a decir. No, 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 estoy perdido. ¿Vas a votar a Massa? No sé, yo... ¿Por edad? ¿Por edad? Por edad. No, no, no. Si yo... Mirá, por edad... Si vos dudás votar a Massa, ya está. No, no, no. Por edad. Estoy dudando si ir... Por mucho menos me tilaste de zurdeli. No quiere ir. No quiere ir a votar. Por mucho menos me tilaste de zurdeli. No tengo ni gana y me rompe la pelota lo que me dice todo el tiempo. Andá a votar, andá a votar, andá a votar. Y qué le son. Me tiene la bola llena todo. Y qué le son. Y qué le va a dar un bobazo. Ya me tienen callado todo. Todo. Abrí el Facebook. Todo el mundo está diciendo. no, ¿qué? ¿a quién voto? me tienen todo... no, no, no no tengo ganas pero su hijo el de la cámpora va a votar por más sí, sí está dudoso dudoso la cámpora sí está dudoso porque no puede alquilar le digo, viste pelotudo no dijiste así sos un sutil dijiste así sí Kike, sos el rey de la sutileza ni siquiera juntándose con otros camporelli pueden pueden alquilar ahora son los cámporas más honestos de la historia porque otros andan en el chat pará, pará revolean bolsa estoy pensando ¿dónde anda Máximo? ¿sabes qué me dice? ¿qué te dice? dice nosotros lo conocemos a este ah, mirá ya nos cagó una vez claro hay menos chance de que Cristina sufra con Milegue que con Massa ¿dónde anda Máximo? ¿dónde está? ¿dónde está Máximo? ¿dónde está diputado hace tiempo? ¿dónde anda diputado? ¿está escondido? ¿dónde anda usted y sus bermudas? siempre militando siempre militando ¿dónde? ¿pero qué militar la escondite? no, siempre militando lo que pasa es que ustedes los medios de comunicación siempre están mostrando otras cosas nosotros y chocolate rigao no, nosotros estamos en los barrios estamos le puedo hacer una pregunta instrumental ¿cuánto Massa dice que le va a dar tantos lugares a la oposición? ¿qué opina? que ahora tiene toda gente suya en los ministerios ya lo hizo papá ajá sí y son los primeros dos añitos después gana la legislativa y RAC eso lo hizo papá a fondo le dimos el PAMIO caña para neutralizarla totalmente y después RAC después te quedaron con todo vamos por todo después la frase vamos por todo la anticiparon con el dedito en el cuello así ¿usted qué quiere decir? que miente Massa no, no al principio hay que incorporar a todos los que estén en contra obviamente el negacionismo el fascismo así que y pagarles mucho recordemos que Néstor decidió a Martín Redrado y cuando le preguntaron por qué dijo y qué voy a poner a Cunkel ahí tenía que hacer a varios que se comieran sapos totalmente exactamente exacto después de Prat-Gay que era el presidente de la Concentral en la época de Néstor ¿te acordás? pero lo heredó y lo heredó y la herencia duró poco no duró mucho cuando ya empezaron a meterse en el Banco Central ahí ya no les duró cuando se fue a la baña todo eso en ese momento era Prat-Gay y la baña se fue denunciando corrupción sí incorporamos a todos en esa época incorporamos a todos después vino Cobos y todo eso incluyo teníamos Clarín teníamos Yadad todos juntos estábamos todos juntos ¿usted qué estaba haciendo en esa época? Llegaba la play estaba con Nico Trota que era la agrupación R1, L1 no, la agrupación no, los jóvenes K con Nico Trota sí, claro ¿y cómo anda la interna con el gobernador Kicillof? ¿se anima a cruzar unas palabras con él o ni se habla? no hay ninguna nosotras pero no lograron despejar la mesa todavía un asado de reconciliación no se si se dieron cuenta el movimiento de Kicillof Kicillof lo quiere poner a la Roque ministro de gobierno ¿para qué? para que desde ahí construya política la Roque ¿contra quién construya política? contra Máximo contra usted Máximo jefe de gabinete nunca más claro no, se terminó eso ¿no? no queremos que nos impongan desde arriba ningún jefe de gabinete mamita muy bien qué valiente lástima que uno se tuvo que ir a un yate totalmente se lo aguantó dos años y robar bastante como para que se diera cuenta porque ocurrió en su gobierno si no hubiesen sacado foto ya está sana sana no pasaba nada porque ese hecho de corrupción ocurrió en su gobierno ¿dónde cierra Sergio la campaña? sí ¿dónde se la actuó? hoy estuvo con el SISIP ¿por qué? hoy estuvo con el SISIP con los empresarios del SISIP pensé que teníamos que organizar algo algo en la provincia de Buenos Aires alguna caravana en la matanza no no ah bueno listo acto cerrado que se lava las manitos listo ya está yo ya gané no ya gané ayer le organizaron el contrato a mi ley claro con granada bueno eso fue en el 6A fue el intendente de ese lugar yo le dije no seamos boludes boludes no los victimicemos claro y bueno no los victimicemos bueno lo victimizaron mucho ese es el tema sí claro es interesante lo que está pasando sí muy bueno muy bueno hola gracias por atendernos un análisis estaba justamente escuchando tanto a Máximo como Axel que justamente ahí reside ¿no es cierto? ¿cómo la ves? el futuro ¿no es cierto? es decir porque lo que viene ahora es un recambio generacional porque tanto Billay como Baza son jóvenes ¿no es cierto? son dirigentes menos de 60 años o sea están para jubilar a los 60 que son Macri y Cristina ¿no es cierto? muy bien por un lado jubilándose dos años a Macri y a Cristina están más activos pero son una nueva generación ¿no? que está activa por otro lado la provincia de Buenos Aires es muy interesante Axel Kicillof está en un inconveniente no tiene reelección indefinida claro se le termina ahora con estos cuatro años se le termina y después ¿a qué va a aspirar? haciendo falta una vida para la otra elección bueno pero justamente para la presidencia vos sabés que acá en la Argentina termina una elección y automáticamente empieza otra qué admirable Rosendo hay que estar pensando eso eso es lo que piensa siempre el peronismo eso es fenomenal por el otro lado lo que estaba viendo es que hay muchos sectores tanto empresariales sindicales gremiales teatrales ¿qué? el tongo todo el tongo unido atrás de un solo candidato ¿no? me hace acordar lo cierto a la campaña tamborina y bosca versus versus perón ¿sabés que si cerran los ojos es Rosendo? es de Rosendo o sea cierren los ojos los que están viendo yo trabajé con Rosendo es re Rosendo es re Rosendo qué análisis hasta la respiración totalmente claro el fenómeno en ese momento era Perón sí que digamos era un fenómeno popular que atravesaba muchas muchas capacetarias muchas clases y del otro lado estaba justamente estaba todos unidos claro hasta el partido comunista estaba atrás de la fórmula de la UCR y ganó Perón y estaba incluso en la bascala de los Estados Unidos ¿no es cierto? bueno por eso lo que estamos sabiendo ahora es un candidato que tiene atrás todas las corporaciones y uno que de golpe bueno por eso guarda como dijo Perón cuando lo voltearon en 1955 gané con todos los medios en contra y perdí con todos los medios a favor ¿no es cierto? el otro día el escenario está abierto alguien que no digo quién porque no le pedí autorización no lo quemé hizo un gráfico y decía yo veo esto me pareció brillante dijo yo veo esto dividió en dos la imagen la pizarra y dijo acá está lleno de colectivos 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 el colectivo de esto de esto de esto empresarios artistas sindicalistas todos los colectivos acá está lleno de colectivos y acá hay muchos tipitos de a uno todos tipitos de a uno tipitos de a uno tipitos de a uno tipitos de a uno si gana el de los tipitos de a uno borra o sea todos los colectivos quedaron me entendés en el aire colgados de la palmera o de la guita no sé de dónde quedaron colgados es un tema pero me entendés realmente quedó de un lado el la si por supuesto vas a hacer dos por uno el domingo le ves cara de culo ¿no es cierto? a Massa y a Dolores Fonsi decís ya está no pobre de lo déjela déjela Rosana no déjela hay un tema además interesante porque obviamente según el resultado que se dé ¿no es cierto? pero en Costa es el estatus quo frente a un que es como muy radical ¿entendés? porque ahí radical soy yo desde luego como se agarró el otro día no manche el nombre del radicalismo desde luego que cuatro añitos metiste que barato que está la Argentina traje unos euros lo cambié me fui a comer un cuchero al globo que se con la panzada que cuatro años de lujo metiste en Madrid ya que está tan barato se compró un saco nuevo por favor estoy gastando los de mi viejo no están canutando canuto canuto es muy bueno cuatro añitos por doce no 48 sueldos a 20 20k ¿no? ¿no? el juego de millones que jubilación totalmente felicitaciones por favor pero por favor a los argentinos no podemos votar no podemos votar a una persona que dice mi papá es el hiperinflacionario y le pegaba un muñeco con la cara de mi padre desde luego tremendo también me hubiesen dado ganas de pegarle a mi padre en algún momento pero no mucho insulto desde luego totalmente qué momento insulta demasiado bueno pero usted se acuerda selectivamente se acuerda de eso de mi ley pero no se acuerda de los trece paros de Guadini otro dato interesante que dejó para dar ¿qué pasó Rosenthal? los años impares justamente son de cambio mirá ¿no es cierto? 1945 ¿no es cierto? sí es cierto un año de cambio ¿no es cierto? 1973 vamos al 73 la crisis del petróleo por eso el año que volvió Perón el estreno el año que volvió Perón el estreno del último tango en París el año que nací yo por eso sé todo sí mateca mateca sé todo lo que pasa la crisis del petróleo ya dije año 83 también el regreso a la democracia ¿no? año 1993 el pacto de olivos que dio paso a la reforma constitucional ¿no es cierto? 2003 la victoria de Néstor Quistos el comienzo de una nueva era el año 2013 gana masa y empieza como el declive de Cristina ¿no es cierto? ese era el 2023 ¿no es cierto? 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 yo en el 55 así que ¿no es cierto? es el año de los gorilas ese es el año gorilas por excelencia ¿no es cierto? bueno pero a ver hoy ¿cómo vio a a masa en el Sisi? claro claro los empresarios tuvieron que abrir abrir 30% más de empresarios hacer un artilugio escenográfico por la cantidad de asistentes que hubo a último momento había más que con mil 30% más aplausos encendidos de Urnequian aplausos encendidos de Urnequian en primera fila pero fijate vos en un momento en un momento decía decía que Milet iba a ser el títer de Urnequian no le toquen las concesiones chicos pero en un momento claro estaba diciendo que Milet iba a ser el títer de Urnequian ahora lo que está moviendo es digamos apoyo que lo sabemos si te hunden que cosa ¿cómo está? hay que hay que hay que hay que hay que ahora el ministro estaba agrandadísimo no ministro como estaba ministro estaba pidiendo que no se distraigan que tosía pero tosío ministro tosío sí pero a ellos no les molesta que los tosa que los me les encanta no no se bajan los pienzos ya cuando te van a ver vienen así así dice hola Sergio no 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 está loco yo qué dice el expresidente Macri contó 19 tosidas suyas sí la cosa impresionante claro pero te sobra el tiempo 19 sobra el tiempo para contar 19 claro le mando letra pero la verdad es que esta es la argentina que se viene claro claro esta si gana mi ley nos van a costar costar y nos van a contar las toses nos van a cobrar por cada tos que cada argentino haga increíble conmigo la tos es gratis no con mi ley la vas a pagar 1100 pesos cuál fue la causa de la tos cuál fue la causa de la tos una alergia una alergia pero cuando hablaba no tosía no tosía claro cuando hablaba el otro tosía era una alergia se define un proyecto de nación claro está diciendo quiero que sepan de mi boca porque a mí no me maneja nadie y vos lo sabés bien vos que me conocés la capacidad el aprendizaje de estos años pienso ponerlos al servicio de esta paciencia ¿y en qué año nació usted por las dudas? yo soy más pendejo no 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 si no es 73 70 70 o 71 71 creo 71 creo que por ahí a vos que estás a vos que estás ahí haciéndome el perfil para mañana en Clarín sí ¿cuándo nací? a ver dale vos que estás ahí escribiendo ah bueno si usted googlea no 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 la pregunta se las hace usted o las hago yo le digo a la gente que está escuchando estos son los que después te informan ojo no saben una pregunta básica 72 bueno escúcheme pero usted tampoco se acordaba que hoy año nació no no yo no le voy a contestar la pregunta que usted haga ministro usted promete que va a barrer con los ñoquis de la cámpora con Cristina Kirchner si tiene que ir presa la va a desaforar no no eso es una chicana no no es una chicana es una decisión política es una chicana en la Argentina que viene no estamos para barrer a nadie sino para incluir pero si es condenada eso de barrer es muy de Victoria Villarruel de la ultraderecha si es condenada Cristina que va a decir usted lo va a aceptar o va a hacerle un juicio a los jueces a la corte no 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 que eso es que eso es es si o no yo no puedo encarcelar a nadie es si o no usted está de acuerdo con el juicio de la corte primero me parece que no estás con el estado de derecho porque yo yo no puedo tomar una decisión unilateral y encarcelar a ningún ciudadano es si o es no eso va a seguir el juicio de la corte lo tiene que definir la justicia porque sus diputados esos son los diputados porque sus dos diputados apoyan el juicio si usted no lo apoya ¿cómo se entiende? ¿cómo se entiende eso? bueno yo doy libertad de acción en serio en serio pero escúcheme lo que usted dice se arrancó el chiste que venga Carlos claro todo lo que usted dice si usted lo hace se termina con el kirchnerismo tiene una revolución del kirchnerismo al minuto tenemos la responsabilidad Nelson y el desafío de salir de esta enorme etapa de dificultades que generé yo ¿cómo que generé? para pasar a una etapa de desarrollo económico que va a generar quién yo Dios mío es cierto que cuando uno mira las cuentas de Argentina se encuentra con que esta crisis agravada por la sequía y complejizada por los niveles de vencimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el año que viene tiene un proceso de alivio un proceso de mejora en términos de contexto para la Argentina mira usted pero ¿quién es el ministro de esta crisis? soy un convencido de que si hay algo que tenemos en este momento geopolítico es la enorme oportunidad que nuestra industria y nuestros sectores emprendedores sean jugadores a nivel global sumamente importantes me juro que hoy había una protesta de ecuatorianos que decían paguen la banana que ya se comieron escúchame ministro tres empanadas ni tres bananas me parece que la gente de ecuador paraguay y bolivia suspenden la venta de banana con todos los gorilas que hay en este ifa ministro ¿sabe lo que significa eso? vas a ver el domingo que son cada vez menos que bueno vas a ver que son cada vez menos y el BIP como estuvo en el BIP estuvo bastante ahí sí que la gente de ecuador ellos nos quieren contagiar y que dolaricemos nosotros claro ¿qué significaría una dolarización acá? ¿qué significaría? no sé una multiplicación de los precios estratosférica más que ahora claro y la verdad es que no estaría bueno claro y perfecto bueno y está mi ley está en Córdoba tengo un mensaje para el ministro a ver dale uy de quién uy Dios mío a ver vamos Sergio escucha buena cosa sí yo tengo las bananas que se comieron todos Tarico las vino a dejar a mi casa anoche eso es lo que pasa vengan a buscar las bananas a mi casa muy bien el carpetazo muy bien Robertito muy bien ese carpetazo muy bien Robertito sabe dónde orangután porque vieron que sabe dónde están las bananas lo vieron en una nota de info no soy gorila soy orangután yo no pensé que era pero salió del closet monísimo lo bien que le hizo Robertito ¿no? dice que es un orangután ahora Robertito huyó a tiempo ¿no? se junta con Tarico que es otro gorila hoy estaría haciendo hoy estaría haciendo pobrecito la estaría pasando mal la estaría pasando mal ahí haciendo masismo explícito claro 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 bueno se ve que ahora está en un lugar donde se siente representado claro están haciendo un talk show están haciendo un talk show 24 por 7 totalmente de campaña en algunos lados los oficialismos mami están con todo están con todo bueno diputado mire ¿cómo andas? ¿cómo andas? ¿cómo andas? hola 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 ¿cómo estás? hola Javier ¿qué dices? hola 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 Conan no hay perdón soy Nacho soy Nacho sí sí hola Javier hola ¿cómo estás? ¿qué dices? ahí también tengo que saludar a Karina y a mi novia que son mis pretorianas ahí que me están cuidando Córdoba está con todo impresionante hola Alejandra hola Cris ¿cómo andas? hola ¿cómo le va diputado? hola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué angelado que está? sí sí ese peinado nuevo le hicieron como más un peinado diferente le hicieron ahora el aire de Córdoba digamos o sea que les cae bien claro vos que sos médico Nelson un peinado napoleónico ¿cómo no? sí sí vos que sos médico Nelson digamos o sea sabrás que siempre el aire de la sierra mejora tiene mucho más para las personas que son asmáticas todo eso sirve todo el microclima detrás de la sierra de Córdoba ¿no es cierto? y Merlo en San Luis tiene mucho más oxígeno y todo eso en Córdoba no va a haber nadie tosiendo por eso claro claro así que por eso voy a hacer un cierre en Córdoba con todo sí con todo y voy a poder concentrar en mi claro bueno dicen que en Córdoba está muy bien su candidatura sí 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 ¿qué dices con el gobernador? ¿qué pasa gobernador? ¿qué pasa gobernador? ¿cómo está? no nada nosotros no nos vamos a jugar por ningún candidato simplemente los cordobeses saben lo que tienen que hacer en el cuarto ojuro bueno pero sabes hace 10 años ya sufrimos al kirchnerismo que nos dejó sin policía abandonado a merced de saqueadores muy grave bueno no pero cada uno sabe lo que tiene que ser gobernador vio que su sucesor Martín Charchora no se pronunció por masa pese a que todo el peronismo cordobés salió a apoyarlo a masa dicen porque que no lo hace porque no quiere hipotecarse el futuro claro empieza gobernador porque en Córdoba está muy bien mi ley dicen eso claro claro bueno pero nosotros siempre mantenemos una postura independiente de los dos fanatinos totalmente nosotros vamos a estar y a seguir como la reserva moral de una república que ha caído en manos de los ambacéntricos y la sometemos gobernador escuchen me vi una encuesta donde el único político con indicadores positivos más positivos que negativos será usted la revelación del debate y por qué no me metieron en el balotar culiado el hilo ahora que de golpe te sonrían la encuesta de qué carajo me sirven ahora dentro de cuatro años dentro de cuatro años digamos no sé si llega yo respeto los viejos meados no mire cómo cambió qué cambiado está qué aprendió en este tiempo de los viejos meados cuéntenos que sepas que te quieren meter miedo desde distintos sectores del estado a los viejos no no tosan digamos o sea cinco diez cuatro cinco veinte toses cuidado quiero que sepas a vos quiero que sepas a vos viejos meados que no te voy a cobrar más por los pañales no te vamos a sacar a sacar tus derechos y voy a hacer el jarabe que venga a curar la tos de una república muy bien muy bien muy bien muy bien sí sí lo cochearon muy bien está muy bien Javier el jarabe que cure la tos totalmente está mejorando uno de los que digamos digamos se esfumó rápidamente de la escena es Carlos Melconiano que estaba no daba abasto con las entrevistas ustedes recuerdan no existe no existe dónde está dónde está la carpeta le hice una copia con el proyecto a la que te hizo emocionar la carpetita y por qué no un pendrive estamos viendo con el mercado que está ahí hay una carpeta que dice Sergio y otra que dice Javier pero vos podés trabajar con los dos pero no tiene nada que ver un otro uno es el establishment todo y el otro en campaña se dicen boludez claro claro usted inclusive ahora usted inclusive ahora cuando llegas te ponen la banda te sacan el banquito te sacan el banquito así que la carpeta mía dice proyecto económico para Javier para Sergio pero escúcheme cómo lo volaron a usted inmediatamente la fundación la liguera al día perdió Patricia ¿qué pasó? tengo que volver a hacer un par de conferencias por el interior no se siente un poco decepcionado por algunos ¿te acordás que se llamaba ¿y hubo fuego amigo en esos carpetazos que le revolearon? qué grande Carlito yo no guardo resentimiento claro me la jugué y bueno tabula raza comerla claro pero los audios eran digamos o sea tabula raza podemos incorporarlo claro ministro de economía sí a Sant'Angelo también dos grandes dos grandes economistas vamos a ver tabula raza y Enrique de Seguach claro vamos a ver dónde los ubicamos tampoco que claro no tremendo pero bueno son tipos de peso no totalmente sí sí yo lo respeto aparte usted ¿quién tiene? perdón ¿quién tiene? no tenemos a Emilio Campos Darío Epstein Darío Epstein sí y no mucho más y pero los escondieron a todos y nosotros los escondieron a todos está con Melco Juan Napoli claro vosotros sí sí digamos o sea si no están un poco golpeados se han ido sí ha sido una campaña muy dura pero bueno lo importante es que hoy juega la selección claro claro eso es lo importante ¿usted es futbolero? es de Boca soy arquero es que no es su arquero favorito bueno digamos o sea yo siempre tuve predilección digamos o sea a pesar de que no era de mi equipo por filiol que sé que vota a masa sacó la solicitada o el documento de los jugadores de fútbol y todo eso sí sí bueno el mono Navarro Montoya y hace un picadito con sus amigos de vez en cuando sí sí por ahora capaz que los hagamos en olivos a los picaditos mira usted totalmente Santiago termina la campaña Santiago ay por fin las dos revelaciones de la campaña es Chiarete y Santiago sí claro totalmente por fin que agotador ¿no? la Argentina se ha vuelto agotadora claro claro ay cuántas elecciones Dios mío cuántas durante el año muchas muchas demasiadas claro claro y tres escenarios distintos mira sí claro una cosa era la paz claro otra fue la general y ahora la segunda vuelta qué momento qué momento segunda vuelta qué momento llego con el ánimo por el piso calma ya está y las bolas también ya me las pateo no en carretilla ¿no? en carretilla ya tenés cuidado con la elefantía así llega un momento en que el tejido escrotal se dilata el sentido escrotal es infinito y se arrastra y uno va caminando y va dejando surco totalmente es como una especie de caminante no hay camino de cuadrúpedo se hace camino al andar es como un cuadrúpedo al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve el surco que nunca se ha de volver es el primer cuadrúpedo erguido y se las bolas que se vuelven a papar me estoy imaginando todo es muy tremendo en South Park lo finchan con esa ay por qué pobre cobalo con el ánimo cansado me imagino qué peso abatido qué peso que llevas encima deprimido qué peso que llevas encima sí es demasiado tiene que soltar Santiago no nos merecemos esto como ciudadano muy bueno qué momento que eso es lo que espero que posselecciones siga el espíritu crítico gane quien gane se acuerda que en su primera visita a este pase Santiago usted nos contó de sus momentos de meditación en el trono en el trono fue famoso en el bidet sí claro por favor no hagas promesas sobre el bidet mira por favor que cantaba Charlie García claro de mon sí sí qué momento ahora no sé qué hacer pero medita se ayuda cuando vas al trono qué te pasa ahora no usa más el bidet no claro qué te pasa cuando vas al trono al tres días de las elecciones no hay ni para papel higiene no y con qué se limpia no ay no 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 me superó no no qué mete no tienten a la fiera qué mete trampito no no después va a lavar ropa hay que tirar lavar ropa no 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 ya no sé dónde estoy es como cuando llegué a jugar un fútbol yo juego a meter los botines viste las zapatillas digo no los botines no las medias todo aparte eso estoy exhausto ya lo di todo en esta cama qué bien lo volvería a hacer lo volvería a convocar bolos usted volvería a jugar así no yo que lo preguntás ahora no claro ni en pedo me quemo yo creo que Mabel le puede levantar el anillo porque ni siquiera te llama cuando perdés no para que quiera te llama no aguante Santiago yo tengo todos sus libros usted es fundamental para la república muy bien y aguante la escaloneta muy bien aprendamos de esos jugadores que no son kirchneristas aguante el cunagüero saben por qué no son kirchneristas porque se fueron afuera al exterior y ven comparativamente lo que es la Argentina y lo que es el exterior tenemos que ser como a Scaloni aguante Scaloni muy bueno Mabel muy bueno muy bien y aguanten los clubes privados como hay uno que es privado talleres de Córdoba es privado no no está gerenciado no es privado talleres talleres aguante talleres de Schiaretti de Schiaretti claro Santiago le cambió el ánimo Mabel se cambió cambió lo pasó en hasta lo pasó en hasta me dan ganas de ir a Córdoba va a cantar muchachos en cualquier momento y dársela en la pera dármela en la pera tomar fernet de boteja cortada fernet un fernet con la libertad carajo con la pretty limon no fernet bronca sino un fernet de esos titones algo de eso y cortar con la casta bueno Carlos qué momento llegamos finalmente llegamos cómo estás Carlos cómo la ves Carlos te aprovecho cómo la ves qué momento cómo la ves Carlos quién gana está pensativo hay proyecciones del mercado del mercado no sé si serán compartiles vale buenísima serán buenas cuidado hay que dar proyecciones no se pueden dar números porque las encuestas no se pueden dar como tal proyecciones tendencias simplemente decir el que gana tres arriba ok nadie más perfecto bueno así que está ahí muy chiquitito muy finita la diferencia claro perdón por autocitarme pero tengo una parte de mi editorial por favor perfecto a ver a ver a ver martes de la semana pasada restaurant roldán de daniel vila uno de los amigos empresarios que masa no tiene te has acelerado convoca vila a una comida ese martes a la noche es decir hace menos de una semana con representantes de medios de comunicación a los que el equipo de campaña de masa considera más cercanos o más permeables a tu visión de las cosas o más amigos ahí estaba obviamente página 12 estaba el portero ojo por las dudas muteo por si aparece no mutees nada yo sé quienes estuvieron no estaba canal 26 había gente de una productora en demol quienes han sido por parte de la campaña de masa primero en el primer tramo de la comida guado de pedro y anthony gutiérrez ruby el catalán que asesora a masa junto con o en competencia con los brasileños y desde antes que los brasileños y era el asesor de campaña de guado de pedro después llegó masa cuando todavía no estaba masa gutiérrez ruby dijo dio dos definiciones dice tuvimos dos problemas o tenemos dos problemas uno nos pegó muchísimo la falta de nafta sí está claro grave para nuestra campaña porque da la sensación de escasez real matemática tremendo lugar esto debe explicar que haya semejante presión como la que hay en estos días del gobierno de masa sobre el sector farmacéutico para que no desaparezcan medicamentos de las farmacias cobre lo que sean pero que no haya la sensación de escasez digamos venezolana de medicamentos cobre lo que sea la otra mala noticia que confesó gutiérrez ruby para la campaña de masa el acercamiento de macri a mi ley ¿por qué? porque lo vamos a usar una palabra fea lo normaliza martes de la lo normaliza ya está ya dije todo Carlos impresionante no digo más nada Carlos es un lujo escucharte acá dice Adrián dice talleres es de los socios votamos como corresponde en el estatuto del club no hay ningún gerenciamiento dice saludos desde no hay ningún gerenciamiento no hay ningún gerenciamiento no hay ningún gerenciamiento pero está para Garnet metido ahí claro no sé bueno está bien bueno Grace dice cada día te quiero más Carlos te admiro tengo ganas de verte otra vez fui el primer día al Politeama soy una Mabel de Recoleta bien el próximo martes la última función del año ahí en el Politeama Paraná 353 las entradas en Platianet ya quedan pocas libreto se escribe el lunes el libreto de la función del martes se va a escribir el lunes no el lunes escuchame vamos a estar todos por eso el lunes cambian todo el lunes nada de lo que se dijo en esta función del martes acá también nos manda saludos Anita que nos escucha desde el auto mientras se está manejando muy bien Anita dice por favor no me hagan reír tanto que casi choco no Clara a ver que dice Clara a ver Capo Carlos te quiero mucho Mauricio Hernán Ferrante dice doctor usted cree que voy a perder el ojo ah no sé yo se lo pongo una bolsita si lo pierde problema suyo Patri dice como disfruto el pase no dejan de asombrarme con tanto talento a pura carcajada lo quiero Esteban también nos manda saludos queridísimo Carlos te mando acá un dibujo que hice sobre vos mirá que bueno está rico muy bueno mirá que lindo a ver a ver de Lunar me encanta muchas gracias ahí está es bastante bien re lindo muy bueno a ver quien más Gabriel Alberto González dice hola saludo le dejo este chiste para que lo cuente Chiaretti muchas gracias porque ya estaba muy porteño medio año más y arrasaba Chiaretti al teatro oiga compadre le dice un cordobés al otro ando bien preocupado dígame por qué bueno el novio de mi hija cada vez que la trae a casa deja su nombre escrito con orina fuera de mi casa uno bueno compadre conteste el otro eso no tiene nada de malo todos los muchachos de ahora lo hacen solo es una travesura si eso no es lo que me preocupa compadre lo que me preocupa es que el nombre está escrito con la letra de mi hija no 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 mi mano tenía no no no